Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muerde la fruta Si sale de noche me asusta Sin mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Drunk Drunk Yeah Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toques Home run con tres en base Nunca había sentido Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Saraje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos toca la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Saraje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Es nada que llamo yo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Tú sabes Que nunca ven de bailar Todo el mundo bailando ya Mi equipo está puesto en la playa Sé que no me fallan